El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerraliera, en el marco de la presentación de la obra de teatro Tú Puedes Cambiar la Historia, dirigida a alumnos y padres de familia en la Unidad Regional Sur de la UAS, agradeció la confianza de los padres en la Casa Rosalina como una formadora académica. Durante la presentación de la obra de teatro organizada a través de la Unidad de Bienestar Universitario, el Programa Integral de Prevención Social del Delito, la Violencia y las Adicciones y la Unidad Académica Preparatoria Mazatlán Diurna, el rector de la UAS dijo que no existe ninguna excusa para hablar de lo que más interesa que son los alumnos, es decir, los hijos de los presentes. En su intervención, Miguel Ángel Díaz Quinteros, vicerector de la Unidad Regional Sur, destacó la labor de esa obra tan significativa y necesaria para elevar la conciencia en los núcleos familiares de la sociedad sinaloense. La obra, que es representada por alumnos y donde estuvieron presentes padres de familia de la comunidad escolar, muestra una trama donde un joven que estudiaba, hace deporte, con planes de casarse, tener una familia e hijos y ser un profesionista, se ve envuelto en un problema derivado de la delincuencia y que termina con su proyecto de vida. El evento, que fue realizado en el Teatro Universitario de la UAS en la Unidad Regional Sur, contó con la presencia de la directora anfitriona de la prepa Mazatlán Diurna, Norma Leticia Olvera Guevara.